El voto se respeta, el voto se respeta, el voto se respeta, el voto se respeta, el voto se respeta. Queremos hacer un llamado a los ecuatorianos, particularmente a quienes confiaron en nuestro proyecto. Hemos participado en este proceso electoral exigiendo transparencia, pero a pesar de que el conteo rápido del CNE nos daba para segundo lugar, a pesar que todavía estamos en segundo lugar, pero se acercan y parece que la intención es rebasarnos y dejarnos desplazados al tercer lugar. Queremos invitarles a estar atentos, a levantarnos, a movilizarnos, a hacer de que nuestra voluntad, vuestra voluntad, no sea defraudada. Que vuestra voluntad se respete. Y vamos, si esto pasa, exigir la reapertura de las mesas electorales. No puede ser posible que se dé una especie, algo mal está ocurriendo, algo fuera de lo normal, particularmente en la ciudad de Guayaquil. Como no hemos podido controlar todas las mesas electorales en Guayaquil, algo curioso, algo que no está bien, algo que está fuera de la ley, fuera de lo normal está pasando. Entonces, quisiéramos desde ya, vamos a pedir la reapertura de algunas de las mesas. Ojalá, sobre todo de Guayaquil, pero también de otras partes en donde vemos cómo es posible que en nuestras cuentas, en nuestros resultados, la brecha es enorme. Nosotros, la diferencia, nosotros estamos arriba del lazo. Sin embargo, ahora nos aparece que ya casi casi nos empata. Eso no puede ser posible. A defender el voto. Les pedimos a los ecuatorianos, si queremos que haya transparencia, pues tienen que reaperturar las mesas electorales. En Guayaquil. En Guayaquil particularmente. Con fuerza, sigamos defendiendo la voluntad de ustedes, queridos ecuatorianos. Vamos a la resistencia, con fuerza. Guayas es el problema, fundamentalmente Guayas. Así es que con toda la fuerza, sigamos compañeros en resistencia, a defender el voto. Democracia, sí. El voto se respeta. 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 El voto se respeta.